En noticias de las regiones, más ciudades del país se han venido sumando al programa de biodiversidades con la articulación de los gobiernos locales y el gobierno nacional. Así es, tres nuevas ciudades, Armenia, Pasto y Yopal, se sumaron a las diez que en principio habían expresado su interés de hacer parte de la iniciativa de biodiversidades. Ocho de estas, trece, ya han identificado los proyectos estratégicos en los cuales empezarán a transformar sus territorios. Sobre esta importante iniciativa, el ministro Correa señaló. Las biodiversidades precisamente tienen en el centro de su desarrollo la sostenibilidad, la relación del hombre y la naturaleza, los recursos naturales, sus fuentes hídricas. Y desde la biodiversidad podemos ir marcando ese camino, construyendo ese camino para llegar a esas grandes metas que tenemos hasta el año 2050. Hoy las ciudades deben tener un compromiso con la reducción de emisiones. Y aquí estamos hablando no solamente de un tema de naturaleza o un tema solamente ambiental, sino de sostenibilidad ambiental, social y económica. Y en la medida en que las ciudades avancen en ese camino, van a tener un componente muy importante de reactivación económica. El programa Biodiversidades inició en los diálogos regionales que se llevaron a cabo durante los años 2019 y 2020, donde se construyó un concepto propio que recogió las principales visiones, retos y desafíos territoriales orientados a partir de un modelo de sostenibilidad para la región. Informó para Casa de Nariño en Línea, Euget Pérez. Gracias por ver el video.